Oración a la Virgen de Guadalupe para pedir un milagro financiero y conseguir trabajo. Bella Señora de cielos y tierra, gloriosísima Santa María, la Morenita de Guadalupe, que siempre nos has mostrado nada más que bondad, cuando llenos de problemas hemos acudido a Ti. Que nos has cubierto con Tu manto de protección, cuando hemos llorado lágrimas sinceras delante de Ti, y que pacientemente has escuchado los pedidos en todas las ocasiones que ante Ti nos hemos arrodillado. Hoy te pido que sigas abriéndonos Tus dulcísimas manos y regalándonos Tu comprensión y Tus favores. Que sigas demostrándonos Tu amor y no nos dejes solos. Virgen Purísima, bendita Madre del Señor, me dirijo a Ti, mi bella y amable Madre mía. Implorándose seas indulgente conmigo y me auxilies. No quiero rendirme. Dame esperanza para proseguir. Señora, Tú que eres tan amada por la Santísima Trinidad, Por favor, pide a Dios Padre, me rodee con Su infinito amor, y ponga a mi alcance todo lo necesario para que pueda mejorar mi maltrecha economía. Que aparezcan en mi vida buenas personas, que me tiendan sus manos y me brinden su apoyo. Pide a Tu Hijo Jesús, sea mi valedor y guía, para que a mi paso encuentre abiertas todas las puertas, y mis caminos limpios y despejados, y llenos de oportunidades laborales. Para que se concreten mis proyectos, y todo me salga bien, y por fin logra aliviar mis grandes carencias de dinero. Pide al Espíritu Santo me asista, para que actúe con inteligencia y sabiduría, y sepa discernir cómo tener éxito en todo lo que emprenda, y así avanzar y hallar las mejores soluciones para salir a iroso en lo que me aflige y que no me deja dormir. Milagrosa y bendita Señora de Guadalupe, consigue que pueda mejorar mi situación financiera, mediante un digno y productivo trabajo o un negocio propio, donde se aprecen mis esfuerzos y valoren mis aptitudes, y que además me permita tener mayores ingresos. Haz que tenga dinero suficiente para salir de tanto agobio. Señora llena de gracia, y cercada por los rayos del sol, Inmaculada Virgen María, Tú que eres mi muy amada Madre, dame luz, dame fuerzas para continuar, dirígeme y favoreceme en todas mis acciones, y regálame tu poderosa mediación para obtener lo que solicito. Para ti no hay imposibles. Tú, Virgencita prodigiosa, haces miles de milagros diarios, por lo que me encomiendo enteramente a ti. Haz que mis anhelos se vean cumplidos, para mayor gloria de Dios, y bien de mi familia. Hermosísima Madre de Guadalupe, desde los cielos donde reinas, acude en mi ayuda. Que tus manos nunca dejen de bendecirme, y tus ojos jamás dejen de mirarme con piedad. Que tu sagrada imagen siga inspirando en mi esperanza y siempre encuentre en ti remedio, refugio y protección. Te prometo vivir eternamente agradecido por tus favores y amarte con sinceridad cada día más y más. Santísima Señora de Guadalupe, Madrecita linda, ruega por mí y por todos tus hijos. No dejes de pedir al Altísimo por nosotros. Amén.